Esa música nos abre la puerta de la columna una mirada cítrica que lleva adelante compañeros y compañeras de la revista Cítrica Cooperativa de Comunicación de Buenos Aires, por eso a ese estilo musical, así medio, no sé cómo se llama eso, fusión, tango no es, pero a mí me traslada por lo menos a la ciudad de Buenos Aires pero en este caso no va a salir desde Buenos Aires el compañero o la compañera que haga la columna sino desde acá nomás, desde la comarca andina, desde la cordillera, puntualmente desde donde Gioia Claro es quien está del otro lado para acompañarnos en estos minutos. ¿Cómo andamos? Buenos días Fabricio, buenos días a todos. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Impecable. Bueno, acá desde Lago Puelo, las golondrinas. Qué lindo, Lago Puelo. Bueno, justamente hablando de las golondrinas, que es donde sucedió, donde vivía Tino John, hablando de otro caso que sucedió por ahí. Tal cual, acá era vecino nuestro, muy cerquita de acá de donde vivo yo. También en contacto con Claudia estos días, ¿no? Sí, salió al aire ayer acá en la radio y hablamos de las últimas novedades de este caso que tiene repercusión en buena hora en Amnistía Internacional, o sea, ya trascendió las barreras argentinas de lo que no se habla en Chubut, ¿no? Es medio un rasgo distintivo a nuestra Patagonia, que los temas más, por lo menos, impactantes o horrorosos en este caso, no se hablen en los medios de acá, ¿no? Es medio que ya está acostumbrado esto. El caso de Tino John casi no tiene difusión de los medios patagónicos. No, la verdad que fuimos los medios cooperativos, comunitarios y alternativos quienes estamos cubriendo una agenda territorial que evidentemente se quiere silenciar, ¿no? Desde los lugares de comunicación hegemónicos. Más que nada también porque vemos una avanzada de la derecha en la que empiezan a aparecer en las listas militares o efectivos policiales, dentro de las mismas listas políticas, ¿no? De quienes hablan de la libertad y de los derechos individuales, también silencian y ponen en sus listas a quienes están involucrados en muchas causas, ¿no? Esta semana, cuando fuimos a votar acá en Chubut, nos dimos cuenta que en la boleta de Miley aparecía como tercer, segundo o tercer diputado propuesto al ex prefecto Alejandro Ruata, que nos sonaba el apellido porque justamente había declarado hace pocas semanas, dentro, en el marco del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, quien se contradijo, ¿no? Fue uno de los prefectos que en un primer momento había dicho que no había escuchado disparos y después cuando vino a declarar intentó meter la teoría del enfrentamiento diciendo que había escuchado disparos y se los tuvieron que marcar desde el tribunal y desde las querellas, esa contradicción. Y este mismo Ruata, acá en Chubut... Perdón, antes de avanzar, paréntesis, eso es lo que vos contaste al aire acá en la última vez que saliste hablando justamente del caso Rafael Nahuel. Me acuerdo que nos contaste esa contradicción en la declaración al aire a raíz de las notas que publicaste para Cítrica de seguimiento del juicio y termina siendo este tipo, ¿no? Está el cual, lo vimos ahí y no solo él participó dentro del operativo de desalojo y lo que fue el asesinato de Rafa, sino que antes había participado también de los operativos de rastrillaje en la búsqueda de Santiago Maldonado y fue quien le sugirió al juez Gustavo Geralt que realice un nuevo allanamiento, un nuevo rastrillaje sobre el río Chubut, ese último rastrillaje en el que aparece el cuerpo ahí donde ya había sido rastrillado, ¿no? Entonces... ¡Qué turbio, hermano! Realmente es macabro de repente ver a esta gente conformando las listas. Totalmente. Todo eso. Y fíjate cómo está todo relacionado. Yo me di cuenta que de manera muy concreta cómo estaba todo esto enmarañado cuando empecé a hablar hoy y hablaba de un tema del otro y del otro. Digo, claro, al contarlo una cosa detrás de la otra, ahí te das cuenta cómo está todo enmarañado, ¿no? Estamos hablando de la boleta de Milley, ¿no? El candidato en Chubut, de la alianza ahora que hizo con Patricia Bullrich y la vinculación con Rafael Nahuel y con Santiago Maldonado, ¿no? Es muy impresionante cómo todo eso está vinculado y no es casualidad que esas sean las alianzas justamente, ¿no? No, no, claro. Muy impresionante. Bueno, hablando de... Fríamente calculado. Sí, lamentablemente. Hablando del caso Rafael Nahuel, es muy importante lo que señala Gioia recién y ha habido ayer un capítulo muy importante que se escribió y por eso el título de la columna de hoy, La verdad que habita en la montaña Gioia. Sí, no ayer, el martes 24 se realizó la inspección ocular en el territorio. Casi seis años después del asesinato volvieron al lugar los testigos sobrevivientes del operativo, dos de los cinco prefectos acusados, junto a toda la comitiva judicial, los tres jueces del tribunal de este juicio, las querellas, las abogadas defensoras, y los únicos que se ausentaron fueron los defendidos por el doctor Rochetti, un abogado vinculado al PRO, integrante del gabinete de María Eugenia Vidal dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahí también vemos los vínculos políticos metidos en el juicio por el asesinato de Rafa, quienes buscan la impunidad. Ellos, Rochetti, que defiende a tres de los acusados, dos de ellos los más implicados, Cavia y Pintos, que son los que aparecieron en los diferentes heritajes valídicos que se hicieron como los posibles autores materiales del asesinato, Rochetti manifestó que no se iba a presentar a este procedimiento. Sin embargo, se llevó a cabo, fue nuevamente ver la Ruta 40 cortada por un centenar de efectivos policiales. En este caso, la Policía Federal de Argentina estuvo a cargo del procedimiento con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional. Se veían oficiales dentro del territorio y fuera, en un gran despliegue, junto con policías antiexplosivos, y también había especialistas con georreferenciadores, porque la idea de esta inspección ocular, que fue pedida por la Fiscalía y ratificada por el Tribunal, era poder estar in situ en el lugar donde habían ocurrido los hechos, para poder unir, ubicar los relatos de cada una de las partes, y poder llegar hasta el lugar donde lo matan a Rafa. Así que esto duró, arrancó a las 11 de la mañana, y duró hasta las 5 y media de la tarde. Estuvieron dentro del territorio, marcando dónde se habían encontrado las más de 130 vainas de plomo recolectadas en lo que fue la primera inspección ocular realizada días después del asesinato de Rafa. Y fue muy importante para los fiscales, fue una medida muy positiva para los jueces también, para las querellas también, porque sienten que fue la posibilidad de corroborar que el relato justamente de los testimonios de los mapuche y de los testigos eran muy claros, ellos pudieron reconocer enseguida el lugar donde cayó Rafa, y con el georreferenciador se comprueba que era exactamente en ese lugar, se comprueba que en línea recta y metros más abajo se habían encontrado una cantidad de vainas de plomo, y también quedó en manifiesto que los prefectos siguen mintiendo, se siguen contradiciendo, siguen equivocándose, entre comillas, al momento de querer explicar cómo actuaron ese día. Entonces es una medida más que viene a reforzar la teoría planteada por la querella de que fue realmente una cacería, que no hubo ninguna legítima defensa, sino que fue en un exceso de las funciones. Mirá, estaba una pausa ahí, porque me parece que hablando de todo se relaciona con todo. Fíjate cómo se relaciona este caso también con el de Tino John, porque quienes dispararon a Duce lo mismo, fue para defendernos, ¿no? De Tino John decían lo mismo, y le pegaron un tiro en la frente sin haber en el lugar del hecho una sola bala disparada por Tino, ¿no? Y en este caso es similar, es una fuerza de seguridad que desmedí para mí con intención, y eso es lo que vos seguramente habrás chequeado y confirmado en el juicio, terminan asesinando a Rafael Agüel y montando la teoría del enfrentamiento para justificar lo que es. Nosotros señalamos siempre esto, ¿cómo es la mecánica de la muerte? ¿No, Gioia? Es un tiro por la espalda. Nadie que está enfrentando a alguien puede recibir un tiro por la espalda, digamos, ¿no? Y si hay balas solo de la policía y el tiro va de abajo hacia arriba, si hubiera una justicia justa... Vamos a esperar que esta experiencia que han tenido los jueces en el territorio sirva para apoyar esta teoría que sostenemos de que realmente fue una cacería, que realmente fue un asesinato y que no hubo más muertos de casualidad. Recordemos que asesinan a Rafa Agüel, pero hubo dos personas más heridas, una de ellas su prima, Joana Coluán, quien también participó en el operativo y tuvo que volver a ese lugar, ¿no? Con toda la carga emocional que eso implica, volver a ver a los prefectos cara a cara, tenerlos ahí en libertad, ¿no? Conversando después con Fausto Jones Walla, quien es una de las personas que baja el cuerpo de Rafa ese día junto con Lautaro González Currubinca, dos se sentían con mucha impotencia de haberlos visto libres, con chalecos antibalas, con lentes oscuros. Fausto en un momento manifiesta que no se lo aguantó y que lo interpeló al prefecto Obregón, uno de los imputados. ¿En la reconstrucción estás hablando siempre? En la misma inspección, ahí arriba en la montaña, al ver que ellos mentían, lo interpeló y le dijo, vos no me podés mirar a los ojos, yo te puedo mirar a la cara, pero vos no, no, estás escondido ahí atrás de tus lentes oscuros y mintiendo, ¿no? Eso fue muy fuerte para ellos. Pero bueno, lo que marcaba el fiscal también era que ahí arriba, en esos diálogos que se dieron, en las preguntas que pudieron hacer, los testigos están bajo juramento de decir la verdad, no así los prefectos que tienen el derecho de no autoincriminarse y pueden mentir todo lo que quieran, digamos. Pero, como se dice, en la cancha se ven los pingos, en el territorio se vieron los lugares donde se tiraron los tiros, se vio el territorio como es, se vio que es un camino sumamente lleno de vegetación, de bosques, de matorrales, y que hacia abajo realmente no había necesidad de esa balacera, sino que perfectamente se podrían haber replegado como fue la orden según lo que manifestaron los prefectos a cargo de los operativos, los que estuvieron con los handis ese día recibiendo la información. Entonces, fueron quedando marcadas esas cosas que el territorio mismo muestra, ¿no? Como hay cosas que pueden suceder y hay cosas que no, que realmente no eran necesarias. También vale una aclaración, cuando comienza el operativo, estaba la Machi, Betiana Coluán, estaba Mariana Güell, y había un grupo de varias mujeres mapuche con sus niñes que querían ingresar al REWE, habían acordado eso con la comitiva judicial, de que si bien ellas no podrían subir a la inspección en sí, sí podían ingresar al territorio y aguardar en el REWE, en su lugar ceremonial, brindando las fuerzas que sus compañeros necesitaban, y esto cuando empiezan a subir la comitiva judicial, el cordón policial se les pone enfrente o al pared y no las quería dejar permitir entrar, generando una situación de tensión totalmente innecesaria, poniendo muy nerviosa a las mujeres. Mariana Güell diciéndole a la policía, acá yo hace seis años vine a buscar a mi sobrino asesinado por ustedes, y el Estado aparte nos prometió que este lugar lo tenían que preservar, y que es nuestro, y que es de la Machi, y nada, generando así como más violencia, todo el tiempo vemos como las fuerzas de seguridad tratan con tanto desprecio y con tanta violencia, eran mujeres con niños que simplemente querían pasar a su territorio, así que bueno, tuvo que bajar el secretario, volver en sus pasos, el secretario de los jueces, los abogados de las querellas, para abrir el cordón policial y que finalmente las dejaran ingresar, nosotros nos quedamos afuera como prensa, ahí en la ruta 40, las cinco, casi seis horas que duró el operativo, vamos a decir que el tribunal y las abogadas realmente no estaban en estado físico para semejante travesía, volvieron todos muy cansados, muy sofocados, así que bueno, después de que tomaron un poco de agua, los pudimos entrevistar brevemente a cada uno, y bueno, nos comentaron un poco cómo fue ahí arriba lo que había sucedido, Gioia, para de mi lado cerrar, después vos agregarás lo que te parezca, primero señalarle a la audiencia que está escuchando, quien escuchará después a la carta de esta columna, que es un adelanto de la crónica que vas a publicar en Revista Cítrica, y destacar una cosa y preguntarte una cosa, no quería olvidarme, ayer que estábamos relacionando justamente el vínculo que tiene el caso Rafael Nahuel con el caso Maldonado a través de Bullrich y a través de los candidatos de Milley en Chubut, digo, que se junta allí, bueno, hay una relación también muy directa en que, por ahí me corregirás si estoy equivocado, el mismo día que están velando a Santiago Maldonado es que lo matan a Rafael Nahuel, ¿no? Exactamente, fue ese mismo día. Yo de casualidad ya no creo nada. Y el grito de la renga era, hay que matar un indio. Estoy recopilando bien. Sí, parte del comando unificado que se había desplegado en Neuquén, Río Negro y Chubut, que venía desplegando todo su aparato represivo en contra de las comunidades que se resisten, ya sea a los cateos mineros, a las exploraciones petroleras, en recuperaciones territoriales, a Béneto, a Tenientes, a Parque Nacional, la defensa de los territorios, era una política de Estado en ese momento, y también tenemos que decir que este gobierno también continuó con esa política, quizás no de una manera tan explícita, pero Aníbal Fernández también conformó un comando unificado, que fue quien desalojó hace un año a las mujeres mapuche, quienes las encarcelaron, les tiraron gas pimienta a los niños. Todavía tenemos una mujer mapuche que está con prisión domiciliaria, Jessica Bonefoy Antimil, por una causa por usurpación, también alejada de sus cinco hijes. Todavía la situación no está resuelta. Hay un acuerdo firmado por el Estado después de una mesa de diálogo de restitución del REWE a la Machi, una posible reparación, si querés, de entrega de tierras en otro predio para que se asienten las familias, que recordemos fueron desalojadas, sus casas fueron totalmente destruidas. Y estamos hablando de la misma Lafgen-Winkel-Mapu-Gioia, que es la comunidad que sufrió el desalojo de mujeres, que sufrió el asesinato de Rafael Nahuel. La misma comunidad, y que bueno, que los jueces también pudieron ver esto, el REWE pintado, totalmente violentado por los mismos vecinos de Mascardi, las casas totalmente destruidas, donde todavía se pueden ver los objetos que pertenecían a las mujeres, los juguetes de las niñas. Realmente, sí, la situación no ha cambiado mucho. Y la pregunta era si se tiene una idea aproximada de cuándo será el verdicto del juicio. Sí, las próximas semanas, ahora el primero de noviembre, va a ser el momento de la incorporación de pruebas por escrito de las defensoras de dos de los cinco albatros, la posibilidad de ampliación de indagatoria de los imputados, que hasta ahora tenemos confirmado que va a hablar el prefecto, el albatro Cavia, que es quien llega a este juicio como autor del disparo mortal. No sabemos los otros si van a decidir a último momento hablar o no, pero es el único que faltaba declarar en el marco de este juicio. También las próximas semanas, después del primero, van a venir después los alegatos de la querella y la fiscalía, y por último los alegatos de las defensas. Y para el 22 de noviembre se espera el veredicto de los jueces, que determinarán la culpabilidad o no de los albatros. Y días después, ya supongo que quizás primeros días de diciembre, tendremos el fallo que establece cuál va a ser la condena. Así que bueno, esperando estos últimos pasos, también el fiscal en un momento nos manifestó que estaba evaluando la posibilidad de incorporar, de pedir una nueva medida de prueba, que sería el cotejo, el encuentro entre los peritos que participaron de la primer pericia balística y los de la tercera pericia, que arrojaron resultados distintos. Uno apuntó al arma del prefecto Javier Pintos, y el otro, la tercera, es la que indica a Cavia. Ah, mirá, no sabía de esa novedad. Eso me lo había apagado. Y bueno, ahí hay posiciones encontradas, porque durante las declaraciones de los peritos, varias veces se les preguntó si estando juntos y teniendo los resultados de las distintas pericias, podrían evaluarlas o podrían sacar alguna conclusión. Y esto la verdad que está en duda, porque ver fotos sobre fotos se hace difícil ese trabajo. Pero bueno, veremos qué evaluó el tribunal y si efectivamente la Fiscalía hace el pedido de esta medida de prueba o considera que ya con todo lo que fuimos escuchando y lo que fue la inspección ocular. Y estos dos meses de juicio, suficientes pruebas como para evaluar la teoría del caso con la que la Fiscalía finalmente va a plantearlo. Quería comentar lo último, porque por ahí lo normalizamos, porque el que está por ahí no tan informado o empapado del caso es... Nadie puede justificar la muerte. Pero el operativo, ¿por qué? El operativo había empezado dos días antes y era para desalojar a la comunidad. Claro, pero de un desalojo a una persecución arriba del monte hay un abismo, ¿no? Fue el desalojo y como vieron que detuvieron a mujeres y niños nada más y algunas personas subieron y se escaparon montaña arriba. Me acuerdo. Decidieron continuar custodiando el predio y ahí es donde se le asigna al Grupo Albatros la tarea de inspeccionar dentro del territorio para corroborar que no hubiera nadie. ¿El Grupo Albatros, que es el grupo de tareas especial de Prefectura? Prefectura Naval Argentina con usted en Buenos Aires. Como señaló una del partido de Bullrich pusieron a una fuerza especialista en agua a hacer un operativo en el monte, o sea en la montaña, técnicamente. Sí, sí, de hecho uno de los imputados cuando habla recalca eso de que él es marinero, tenían cero capacitación para trabajar en montaña. Es muy grave, todo puesto así junto es muy grave. Y otra de las cosas que se dio también es que el predio que debían custodiar era mucho menor a la distancia que recorrieron los Albatros montaña arriba persiguiendo a los mapuches. Entonces esto también está en duda. Bueno, también lamentablemente está en duda cómo fallará la justicia porque sabemos a qué intereses responde, ¿no? Y es medio una lotería, ¿no? Bueno, salvo que te toque algún juez de los muy buenos que hay en nuestro territorio, la justicia juega siempre para el mismo lugar. Gioia, si te quedó algo más, desde este lado muy contentos con toda la información que pudimos obtener a través de tu columna. No, recordarles a todos que estamos realizando la cobertura de manera colaborativa con Revista Cítrica, Radio Zona Libre, e Infoterritorial, con las compañeras Nadia París y Roxana Sposaro, que bueno, que es necesario que nos ayuden a visibilizar y que sigamos exigiendo justicia por Rafa Nahuel, por Elías Garay, por Santiago Maldonado, y sigamos exigiendo el diálogo político que se requiere si queremos dejar de tener que contar estas noticias, ¿no? ¿Habrá logrado, como para el cierre sí o no, o lo vemos en la próxima, visibilizar el encuentro de mujeres de esta situación, sobre todo para la justicia o para la sociedad que mira para otro lado a veces? En el encuentro de mujeres se logró visibilizar, hubo mucha participación de las mujeres mapuches, sin embargo también se pudo visibilizar que dentro del mismo movimiento de mujeres todavía falta mucho por caminar en cuanto a reconocer la plurinacionalidad, reconocer y respetar las territorialidades, los modos, y nada, tenemos que seguir escuchándonos, tenemos que seguir uniendo las luchas y seguir construyendo una alternativa que realmente sea sin violencia, sin represión y con una libertad ajustada a los derechos humanos, ¿no? Que no nos quiten la palabra libertad, es muy importante que peleemos por la libertad de vivir como queremos, en paz y con la posibilidad de que cada mal pueda vivir de acuerdo a su cultura, somos un pueblo, somos un territorio plurinacional y esto lo tenemos que dialogar socialmente, es muy importante que entre en la agenda esta discusión y que aprendamos a respetar realmente. Abrazo enorme, Gioia, gracias. Un abrazo grande, Fabricio, para vos y para todos, muchas gracias. Y hoy aclaro, periodista de Revista Cítrica, una mirada cítrica a la columna de hoy, la verdad que habita en la montaña, tras la inspección ocular en medio del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Comunicate con la Namucura, 284-58-86-79. ¡Gracias!